Tú me bailas Tú me bailas Ay, qué rico Qué sabroso, mamá 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 Solecito de vida Luna mía de mi amor Cántame una cancioncita Venme a ver a mi barco Solecito de vida Luna mía de mi amor Cántame una cancioncita Venme a ver a mi barco Cántame una cancion Cántame una cancion Cántame una cancion Cántame una cancioncita 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video